Multimedia Michoacán que más conoce las necesidades y que empecemos por lo más importante que es votar los jóvenes bien dicen que vamos a ser los que vamos a decidir las elecciones porque somos muchos pero también es el grupo de los que menos votan, por lo mismo porque sienten que la política les ha fallado que solo beneficia unos cuantos y aparte pues de tanto escuchar a los mismos hablar, hablar y prometer y no cumplir pues eso mismo los desanima mejor prefieren estar en su ambiente en su rollo entonces pues hacer un llamado a todos los jóvenes que no hay que desanimarnos que hay que que tanto jóvenes como adultos deben de exigirle a nuestras autoridades que están en los cargos a los que estamos aspirando que nos pregunten cuál es tu visión y qué ofreces a los jóvenes y que no les vengan compromisos faltas que ah les prometo empleos a todos porque primero se tienen que construir bases para eso que vean qué político qué persona les habla más con la verdad y no con promesas falsas Multimedia Michoacán